Tornillo Vázquez, bienvenido a Creativo. Chido, carnal, muchas gracias, carnal. ¿Cómo andas? Bien, carnal, bien marihuana. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué andas haciendo por acá? Tú eres de San Luis, vives acá, ¿qué andas haciendo acá? No, carnal, vine a andar de rol y a mostrar lo de mi disco, carnal. ¿Tu disco nuevo? Chimón, carnal. Te estás preparando justo para el lanzamiento del disco, que creo que cuando sale eso ya habrá salido o está a punto de salir. Se llama como tu disco estilo fino, ¿no? El nuevo disco que vas a acabar sacando. Con pura bandita. Qué chingón. ¿Cómo te sientes con este disco? No, bien chido, carnal, pues es como un sueño, pues está mucha gente que me gustaba desde morro y le metió ahí Quinto Sol, Santa Grifa, El Güero, El Padrino, Santa Fe. Qué chingón. Chimón, carnal, un chingo de banda le metió al disco y se escuchó bien perro. Este es tu segundo disco, tu primer disco lo sacaste hace como dos años. Chimón, hace como un año, dos años, carnal. Sí, hace como uno, dos años. ¿Y cómo fue el lanzamiento de tu primer disco? Pues también andaba bien nervioso, carnal, era mi primer disco, ahí lo grabamos en, ahí en donde yo vivo, en mi barrio. Y se puso bien chido. En Cactus, que tú dices que se llama Cactus, justamente. Sí, carnal, llevaban unas camarotas y la banda estaba bien impresionada por las cámaras. Luego pusimos como un altar de muertos, o sea, pusimos como una tumba. ¿Cómo se le llama eso? ¿Donde te echan? Sí, 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 un cajón, ¿no? Un cajón, un cajón, sí. Pusimos un cajón, hicimos una toma bien perra, carnal, y la gente pues casi nunca había visto unas tomas así tan, pues de cine, carnal, y se vean chidas. ¿Y cómo fue el llegar a ese lanzamiento de tu primer disco? Porque digo, tienes, ¿qué, tienes 21 años, güey? Tengo 20, carnal. ¿Tienes 20 años? Cumples 21 también justamente en marzo, ¿no? Sí, en marzo. ¿Qué se siente lo lejos que ha llegado tu música y a sacar tu segundo disco, güey? ¿Cómo has visto tus últimos años? ¿Cómo fue para ti? No, pues bien chido, carnal. Lo más raro es que todo pasa muy rápido, carnal. Ahora sí que lo mejor se te pasa bien rápido y ahora sí que nada más es de vivir lo que pasa y agradecerle todo lo que viene chido, carnal. ¿Te pones nostálgico? O sea, ¿sientes ahorita que pasó muy rápido el estar? Sí, carnal, muy rápido, carnal. Empezando a llegar ahorita, digo, vi que estuviste incluso en Estados Unidos con los Sons, ¿no? Sí, carnal. ¿Saliste también con Santa Fe, con el Canelo? Ahí me era, carnal. Sí, digo, muy rápido y muy chido, carnal, todas las vivencias. Digo, qué chingón que tienes como ese sentimiento ahorita, güey, a tus 20, 21 años, porque yo me empecé a dar cuenta que la vida se pasaba bien rápido, como hasta los 26, 27, y si es de que vergas, como que siento que hubiera aprovechado más esos momentos y si te llega ahorita esa realización, pues seguramente vas a ir bien chingón tu carrera, güey. Durando, machín y tratando de ser mejor, carnal. ¿Cómo empezaste tú, güey? Ahí en el barrio, carnal, yo empecé bien cactus, ahí en San Luis Potosí, carnal, ahí para toda la banda de San Luis Potosí, saludos. Saludos. Ahí yo empecé, carnal, ahí tocaban los camiones antes de morro, me iban los camiones con un compita y pues así nos gustó la música, carnal, bien machín desde morro, nos gustó cantar, no por dinero, pero nos gustaba andar de rol con la música, carnal. ¿Y qué cantabas? Antes cantaba norteñas, carnal, yo tenía mi acordeón y yo tocaba el acordeón y un compa tocaba la guitarra y él cantaba, yo no cantaba, nomás tocaba. Ah, tú tocabas el acordeón y tu compa cantaba. Sí, carnal, pero estaba bien chiquitillo, pues tenía como unos siete años, nueve, yo creo. ¿Y cómo aprendiste a tocar el acordeón tan morro, güey? Pues en internet, en YouTube y también un señor de la vuelta de mi cantón me enseñó, carnal, me dio clases como unas tres, pero después yo me puse trucha y... ¿Y empezaste a aprender más por YouTube? Sí, carnal. Qué cabrón. ¿Y cuándo hace el salto a tú cantar? ¿Cuándo es cuando yo me digo, ah, quiero cantar? ¿Llegaste a cantar norteñas tú también? No, carnal, no he cantado norteñas, pero si me gusta, pues mi abuelita canta norteñas, ella es compositora, a mi familia le gusta también cantar machín, yo soy el único que canta rap, carnal, me salió más diferente. Entonces, ¿lo empezaste lo del rap en paralelo a esto? O sea, ¿eso fue en tu casa? Dijiste, quiero empezar a rapearte, empezaste a grabar, ¿cómo fue el pedo? De hecho, no tenía yo estudio, tenía un compito el cotorro que le decíamos así ahí del barrio, carnal, vivía como a la vuelta, o sea, una manzanita al lado de mi otra cuenca, y ahí nos íbamos, con él nos escapábamos y nos ponía a grabar, carnal, bien chido, pues estábamos bien morros y escribíamos todas las cosillas que ahí sentíamos. ¿Hace cuánto fue esto? Hace como unos, yo creo que unos cinco años, carnal, tres años, cuatro, cinco, por ahí, entre esos años. ¿Y ahí empezaste a escribir tú y cantar lo que tú escribías? Sí, escribía mis rolitas tristes, a veces desamar de lo que me pasaba, o a veces de lo que veía y así, siempre empecé a escribir todo. ¿Y en ese momento quiénes eran tus influencias? O sea, ¿quién fue la persona que dijiste y dijiste, yo también me gustaría hacer esto y creo que lo puedo hacer? La neta, me gustaban ver un chingo de los videos de los gringos, carnal, cuando salían así todos como en carros y así, rapeando bien perro en inglés, siempre me gustó eso y también los mexicanos, pues lo veíamos la banda, los que andaban rifando en ese tiempo y pues uno se emocionaba machín, carnal, y decía, huevo, pues, quiero ser como ellos también, carnal. ¿Y hubo alguno en específico que te haya dicho después de este? Me acuerdo que mi papá me ponía bien morrido a 6 Press Hill, carnal. Ya. A esos son los que escuché primero, casi fue de los primeros. ¿Y tu papá también le gusta mucho el rap? Sí, de hecho le gustaban esas rolas porque él tenía un lowrider y esos vatos le cantan mucho la banda que tiene lowriders y ponían sus rolas en el carro y yo las cantaba, las de yo quiero fumar mota, escuché esa, yo quiero fumar mota, esa, carnal, me gustaba un chingo de morrido y la cantaba. A tu papá le gustaban mucho los carros porque era mecánico, ¿no? Sí, carnal. Y de hecho te hice el tornillo porque tú ibas con él y ahí de morro, ¿cómo fue crecer con un taller? Imagino que, y obviamente la influencia de los carros en ti, pues, es muy grande. Vi el video que sacaste con el Darius hace poco anunciando la gira y sale en un carro bien cabrón. Sí, me gustan y más chingos esos carros, carnal. Pues, fue chido, carnal, de hecho mi papá no tiene un taller, él trabajaba así afuera de la casa. Ok. Pero a veces lo contrataban para irse a otros talleres a trabajar y así, yo lo acompañaba y, no, pues, bien chido, carnal, llevaban carros así, bien perros. Sí, ¿y tenías un carro tu favorito, tu jefe, güey? Pues, nos gustan un chingo los lowriders, los Chevrolet, los Monte Carlo. ¿Carros viejitos? Sí, lo de antes, carnal, los Cadillac, los Nimpala. No mames, ¿y hoy en día te siguen gustando? Sí, carnal, tengo uno. ¿Tienes uno? ¿Qué compraste, güey? Es un Chevrolet Malibú. Ok, ¿de qué año, güey? Del 74. No mames. Morado, carnal, con rines de rayos y se alza. ¿Y lo buscaste para que sea el 74 o simplemente lo viste y te gustó? No, de hecho, un compa me lo pasó cuando ya empezaba a cantar, me lo dio en pagos, carnal. Ya. Sí, bien chido, porque yo le dije, la verdad está bien chido tu carro, carnal. Tira en mi esquina y, pues, ahí estábamos cuando, ¿qué tal que si uno le va bien, carnal? Me dijo, sí, carnal, hombre, llévatelo, me lo pagas en pagos como puedas. Ya. Le di, me acuerdo que 20 mil y luego otros 10 y luego otros 20 y ya lo pagué y era mía. ¿Y lo tienes ahorita en dónde, güey? Allí con mi mamá, en su casa. ¿En San Luis? Simón. ¿Tu familia sigue viviendo en San Luis? Simón, carnal. ¿Tú vives en San Luis y vienes para México? ¿Ahorita ya te mudaste a otro lado, güey? Pues, a veces ando en México, a veces en Estados Unidos, a veces en Guadalajara, a veces en San Luis. Como que no tengo un lugar donde, exacto, estar siempre, carnal. Estás ahorita en una transición de viaje. Estamos de un lado para otra, carnal, Simón. Entonces, empiezas con tus compas a grabar, ya empiezas tú a cantar rap, empiezas a escribir tus cosas y ahí las empiezas a subir a YouTube o cómo se empiezan. Sí, las subíamos, pero las poníamos nosotros ocultas para que nadie las vea, nomás nosotros. O sea, las subían para ustedes. Sí, para nosotros. Ya después les dijeron, no mames, si les meten chido, carnal, le dan de darle. Y pues dijimos, pues ánimo. Y empezamos a hacer cumbias, carnal, rap cumbia yo. Porque ya es mucho la cumbia allá en mi barrio. La cumbia y los bailes sonideros. Y pues yo dije, pues a ver, déjale, meto cumbia al rap, a ver cómo se escucha. Y hicimos varias rolas, carnal, y le gustaba la banda. Qué chingón. Y las rolas las ponían en privado, ¿por qué? O sea, porque no querían que alguien la viera. Sí, que los amigos, la banda. ¿Pero por qué? Porque los mencionaban, güey, o porque se iban a burlar. Sí, pues iban a decir, ah, esos de ellos andando rapeando y acá. Y esos mismos vatos fueron las personas que le dijeron de que no, el Chile sí está chido, sí, sí, público. Sí, varios bandos dijeron, no, sí, denle canal con todo. Y entonces las empiezas a hacer públicas las canciones. Sí. ¿Y cómo les va, güey? Pues los dos, carnal, en ese tiempo hicieron como 5 mil vistas y así, pero en mucho tiempo. Y pues no nos aguitamos, dijimos, yo creo que algo mejor, bien producido y algo bien hechacito yo creo que va a sacar más. ¿Y de ahí ya tenías la intención de dedicarte a la música, güey? Pues no tanto, carnal. De hecho, empecé a ir a un estudio de por allá del barrio y me empezó a gustar cada vez más. Dicía, no manches, me gusta grabar mi rolita. Me sentí emocionado cuando grababa una canción. Ya. Trabajaba toda la semana para pagarme una canción, hacerme una rolita, carnal. Y entre la semana escribías en dónde, güey, escribías? En la noche, ya que tenía mi beat, ya que tenía para la grabación y me empezaba a escribir una rolita. ¿Y escribías una por noche? Pues como tenía dinero, carnal, porque casi no había mucho presupuesto. Sí, ahorrabas obviamente para ir a grabarlas, ¿no? Sí, mon, carnal. ¿Cuánto cuesta grabar una canción? En ese tiempo, carnal, yo creo que me costaba como 1.200. Ok. Pero, pues, 1.200 para mí sí eran un puño, carnal, en ese tiempo. Era lo que me pagaban a la semana en el jale. Sí, sí, sí. Y cuando grabas la canción, o sea, ¿cómo llegas con el beatmaker o traes tú tu beat? Los bajaba de internet, del YouTube, así. O sea, ibas nada más a grabar tu voz, güey. Simón, carnal, nada más iba a grabar mi voz. Y era, ponías tú el beat, le grababas la voz encima y ahí mismo te la mezclaban o... Simón, ahí mismo le grababa, carnal. Y me la entregaban ya como a los tres días. Y eso después lo hacías video y era lo que publicabas. Ellos lo hacían en el video también. Ah, también. Y lo publicabas en YouTube. Simón, carnal. Y desde las primeras que publicabas en Oculto, te compras, o sea, ¿ibas al estudio a grabarlas o la empezaste a grabar? No, esa la grabé con mi compito El Cotorro, todo lo que ocultamos. Ya después conocí un estudio y fui y grabé otra y esa sí la subí. Y dije, ah, no, ánimo. ¿Y cuál fue la rola que sentiste que pegó diferente a todas las que había sacado? Pues, le pegaron varias, carnal. Yo creo que no fue mucho, pero era una cumbia que le dediqué a mi abuelito. Ok. Cuando se fue para el cielo, hizo poquillas vistas, pero para uno eran un chingo, carnal, en ese tiempo. Claro. Uno decía, huevo, pues qué chingón. Cuando es de tu parte, pues dices, no manches, qué chido. Sí, sí, sí. Ya de repente empezaron a pegar. Un día todo se termina y acaban canciones, pero ya lo loco, carnal. Y dijimos, ah, huevo. Sí. ¿Y qué lo detonó, huevo? O sea, ¿por qué sientes que de repente tu música empezó a conectar con la gente? No sé, carnal. Yo siento que a veces también el TikTok importa también en eso, carnal. Como que se empezaron a hacer virales muchos videos míos cantando en una rola. Un día todo se termina. Y la banda la empezó a compartir y me decían, saca la rola. Y la dejé pasar como un año, carnal. Y luego le hice la rola y la subí, pum, y que se va con todo. O sea, ¿tú lo has compartido en TikTok o en ese momento la compartí a la gente y luego eventualmente...? Sí, me empecé a hacer un TikTok porque la gente la empezaba a compartir y así. Y dije, ah, pues está chido, a ver, a ver, a ver. ¿Y en tu barrio ya te empezaban a ubicar cuando estabas empezando? O sea, ¿en qué momento te reconoce alguien por primera vez, güey? En el barrio me conocían chido, carnal, la banda. Sí, pero ya raza que no, obviamente que no sea tu... Ah, ya como cuando empecé a sacar rolas como un día todo se termina. Ya que tenía varias rolitas en el YouTube. Y ahí en ese entonces trabajabas tú de qué, güey? En ese tiempo, carnal, yo trabajaba de carnicero. ¿De carnicero? Sí, mano. ¿Qué hacías? ¿Cortabas carne? No, de hecho yo era cerillito, carnal, pero era una carnicería. Ya. Y yo envolvía la carne y me la llevaba en un diablito, pero eran un chingo de kilos a veces. Sí, no mames, pues mover kilos de carne. Sí, como ochenta kilos y a veces me caía porque eran cinco de peso. Y pero todo chido, carnal, leí sacaba una feria, como... Yo creo que sí, como unos cuatrocientos, seiscientos al día. Ok, sí, sí. Era algo bien, carnal. ¿Y en qué momento te sales de ahí, güey? Y dices... Me corrieron porque... Ah, ¿te corrieron? Sí, carnal, porque sabían que ganaba seiscientos dólares al día y ellos ganaban lo que ganaban una semana. Yo lo ganaba en un día a veces, carnal. ¿Por qué? Porque, pues, me sabía ganar a la gente, carnal, y la gente que iba me conocía y me decía, ¿qué, carnal? Llévate la carne que iba a comprar. Me daban cien baros así. Verguísimo. Sí, carnal. O sea, ¿y desde morro eras así carismático? Sí, carnal, desde morro siempre tuve carisma con la gente. Porque si traes una actitud, al chile traes una vibra bien verga, ahorita nos hablamos. Sí, carnal. La neta, ¿desde morro eras así? Sí, carnal, desde morrillo siempre trataba la gente por igual, si tuviera dinero o no tuviera dinero, yo era igual con toda la gente y me ganaba amigos a veces de la calle y a veces amigos que tenían dinero. Pero, ¿qué, carnal? Vente, ayúdame, me han mandado, estábamos a una feria. ¿Y por qué cotorreabas o por qué eras medio tímido, güey? No, porque me conocían ahí de toda la banda que sabían que era chambeadorcillo y que me gustaba el jale. Ya, este, y entonces las roles las grabas en tu estudio, las empiezas a publicar a YouTube, sacas estas primeras canciones y luego te corren de la carnicería y ahí es en donde dices, ya, chingue, su madre me va a dedicar a esto. Sí, pero decía, ¿ahora de qué voy a sacar dinero? Me puse a lavar carros. Ahí no ganabas nada de las canciones de que en YouTube, de monetización, ese pedo. ¿No? Ya después empecé a vender tenis, carnal, me gustan un chingo los Jordan. Ok. Y empecé a comprar tenis más barras y a venderlos más caros y así es como empecé a hacer feria para mis videos y ya no trabajar y hacer dinero con mis tenis y así. Y se sacaba feria, carnal. Sí, pues le sacas bastante diferencias. Comprabas tenis y luego los revendías. Me los ponía primero yo y luego ya los usaba. Sí, sí, carnal, los usaba y ya no me gustaban y los vendía. Eso hace también mucho los talleres, ¿no? Con carros. Sí, carnal. Yo tenía un compa de morro que tenía talleres y siempre su jefe traía un carro diferente y me dice, sí, los compro, los usos un rato y luego ya los acabas cambiando. Lo vende, que sí, carnal, está chido así también. Sí. Y de morro, ¿cuál carro es el que más, o sea, el que más te apegaste tú de...? Los viejitos, carnal, los de... Que mi papá los lowriders, carnal, esos. Me gustan un buen. Entonces, empezaste a subir los videos y ¿en qué momento y ahora sí ganas lo suficiente la música para ya no tener que vender y revender tenis, güey? Pues de repente, carnal, de hecho, no gané como en un año porque era menor, carnal. Y ya sabes que eso no te puede dar dinero si eres menor. ¿En YouTube? Sí. Ah, no mames, que... Neta, carnal. Es que estabas bien morro, que fue que eras menor, güey. Sí, carnal, y tenías rolitas ahí y decías, no mames. Qué pinche coraje, ¿no? Sí, carnal, yo quedé a tener feria, yo quedé a traer paunchesco, aunque sea. Sí. Y ya de repente, pues todo cayó cuando... Ahí, cuando eras menor, por ejemplo, ¿cuántas visitas tenían tus rolas? Como un millón. No, se te pasaron de verga. Sí, cuatrocientos mil. ¿Y por qué no le decías a tu jefe de qué? No me vas, pon tú y luego ya te deposito. Pues es que mi jefe también no sabe de eso, carnal, no sabe tanto de cuentas, ni mi jefa, yo tal vez me lo estoy poniendo al tiro en eso de las cuentas, pero no sabíamos, carnal, mucho de eso. Sí, es que es... Sí, no tienes idea en un principio de que... Hay mucha gente que ni siquiera entiende cómo gana la gente dinero en internet. Sí. Es raro, carnal. Es raro. Y es algo muy nuevo y obviamente las generaciones de antes, pues no conocen ese modelo de negocios. No, carnal. Y cuando cumpliste dieciocho en chinga ya, hiciste la cuenta. Esa es mi tarjeta. El mero día. Y que le ponga la tarjeta a la cuenta de YouTube. O sea, lo que más te urgía para ti para cumplir dieciocho era que monetizara tu YouTube. Porque me quería comprar un carro para moverme. Sí, no mames. Andaba pata o en Uber, carnal. Y a veces no podía ir a un lugar porque decía, no manches, está bien lejos y me tengo que venir bien noche. Sí, yo me acuerdo también cuando cumplí dieciocho, en ese entonces yo tenía una página de internet, que es la que sigo teniendo, robertamecheta.com. Y tenía diecisiete, entonces no podía comprar el dominio porque no tenía tarjeta y porque no... Y el día que cumplí dieciocho, saqué la tarjeta, compré el dominio e hice la página de internet. Y me acuerdo que era lo que más estaba esperando, que no mames, ya quiero cumplir dieciocho. Sí, ah, que sí, yo también así decía, me levantaba y decía, ya quiero cumplir dieciocho. Sí. Y cumples dieciocho y en qué, ahí es cuando sacas tu primer disco. Simón, carnal. En esa, en esa, ¿cómo fue ese proceso del, el primer disco lo sacas también ya con cuatro, siete, tres? Sí, varias rolitas me apoyaban más chines ellos y me decían, no, ponerte a WITES, ahí te va a caer la feria, cuando se te junte toda se te va a caer a ti. ¿Y cómo los conociste a ellos, güey? Ahí yo lo conocí por un compita que tatúa, carnal, el trenes, lo conocí, me llevó y conocí al güero, estaba tocando el acordeón. Y le dije, yo también lo sé tocar, carnal. ¿El güero de Santa Fe? Simón. Ok. Y le dije, yo también lo sé tocar, carnal, le dije, vamos a echarnos unas, ok, con Simón, y empezamos ahí. Y el carnal siempre también, buena vibra, carnal, y un chingo. Sí, de hecho tienen, tienen una vibra muy similar, güey, por eso me da cuenta que son buenos compas. Y justamente yo al Santa Fe lo conocí en un capítulo de Creativo, güey, que en su momento, o sea, fue un capítulo gigantesco. Creo que tanto él, pero a mí en especial, me ayudó mucho a dar a conocer el programa. Y me tocó ver ese crecimiento exponencial que tuvo, güey. O sea, me acuerdo que la primera vez que fue a Creativo terminó y lo fui a dejar a él y a la persona que lo acompañaba a ir a comer alitas, güey, y se movían en uber y la chinga, y luego me tocó ese contraste que se vuelve un... Sí, por eso, tío, uno nunca sabe cuándo se va, carnal, parribota. Y a Santa Fe en especial lo conoces, o sea, primero conoces a los 4-7-3 o a Santa Fe? No, pues él es el chido de 4-7-3, es el... A él directamente lo... Simón, carnal. Pero lo conociste a él primero que a todos los demás. Sí, a él lo conocí, y ya después se hizo la disquera, apenas andaban como tramando de hacer eso. Y dijeron, a ver, luego te jalas para hacer unas rolas y le dije, Simón, carnal. Sí, yo creo que, me imagino que fue cuando grabó el de Santa Cumbia, porque me acuerdo que te mencionó en ese podcast, o te mencionó fuera de cámara, y dije, ah, no, mamá, soy un vato que le hice en tornillo, está bien verga la foto. Sí, carnal. Por ahí lo andabas cotorreando y apenas estabas firmando para hacer tu primer disco. Simón, ya andaba ahí, ya andaba creo que con él, carnal, me tiró chance de carme con él en su DP acá. Ya, y ahí saqué el disco de Santa Cumbia en donde este dato también toca el acordeón. Entonces también traía como este güey el... Las cumbitas y acá, yo lo vi cuando hizo todo ese disco y dice, no, está bien perra, carnal. Y toca chido el acordeón, ¿no? Sí, se ríe para machín. Lo toca bien cabrón. También es bélico para el acordeón. Entonces conoces a estos güeyes y te dicen, tienes que grabar un disco o tienes que sacar más sencillos. ¿Cómo es empezar hoy en día la carrera? No, me la llevé tranqui, me empecé a sacar rolitas. Dije, quiero hacer rolitas chidas que le gusten a la banda, no quiero sacar por sacar nomás rolas. Y me empecé a ver así una noche, a canal de escuchar bits y sacar una rola que dijera, esta es la buena. Tenía una y nada, la buena, la borraba todo, lo borraba y volvía a hacer otra vez otra. Y ahí los beats los sacabas, ¿de dónde? De un compita que me daba unos beats. De un compa. O sea, ahí ya no podía sacar algo de internet, ¿verdad? Porque ya tienes que sacar tu disco y luego te metes después en pedos. Luego te dicen que por derechos, ¿no? De actor. Sí, hay muchos raperos más que nada, pues de hace 10, 20 años que les pasó eso. Pues al principio en internet todo el mundo hacía lo que sea. Y con canciones bien pegadas. Bien pegadas y los tuvieron que tumbar o los tuvieron, está de la verga eso, pobres güeyes. Pues sí, no sabía, carnal, yo creo que tampoco yo sabía ni valió. Pero a ti ya te toca, está chido porque ahora a esas personas que quizá les pasó te transmiten y te pasan la experiencia para que ya no te pase. Me pusieron al tiro, carnal y pues gracias, es menos años de cagarla. Y ese compa que te hacía los beats, ¿dónde lo conociste? Ese compa, el Moller, mi compita Machine Canal que me produce, me ha producido el disco de Cactus, me produjo este disco de estilo fino y me ha producido todas mis rolas él. ¿Él también es de San Luis o de dónde es? No, él es de Guadalajara. Ah, de Guadalajara. En el Moller. Allá está todos los estudios, ¿no? Simón, carnal, ahí tenemos una parte del estudio donde grabamos a veces rolitas. Y a él, este güey, lo conociste también a través de 473. Simón. Ya, hicieron click, o sea, ¿cómo es ese proceso de...? Casi entramos todos al mismo tiempo, fuimos como que reclutados de varios lugares así, tras, entramos y nos acoplamos chido, carnal. Ya. Pura bandita chidita. ¿Y ese güey te hace toda la música ahorita? Beats, todo, carnal. Beats, qué cabrón. Un loco. Sí, como que siempre se me ha hecho interesante ese acercamiento de rapero al beatmaker porque... Importa mucho, carnal. Porque puede o no haber química, digo, puede ser muy bueno, pero a lo mejor no es el estilo de... Sí, no, yo con él me llevo bien chido, carnal, y con él tengo la confianza de decirle, no, está chido, carnal, hay que hacerlo otra vez. No con otro decirle, no, porque no sé qué puede decir, nada. Y tú llegas y le dices, oye, güey, quiero un beat así, o el vato está haciendo beats y te dice, mira, traigo este, este siento que te puede pegar. ¿Cómo es ese proceso? Sí, me dijo, mira, tengo este, y de hecho hicimos la onda, todo se termina, carnal, me dijo, hay que hacer esa rola, carnal, porque eso te puede pegar. Le dije, ánimo, carnal, güey, ¿cómo voy a creer en ti? Le dije, ánimo, y que dice, simón, y que la hacemos, carnal, y que se va bien traigo, sí. ¿Y en qué momento pasa ese salto de, o sea, digo, subes las canciones, después ya tenías, cuando tenías 17, 18 estaciones que ya estaban pegadas, tenían millones, ya uno, dos millones, pero hoy en día, güey, la de, la de Nenaven tiene 141 millones en YouTube. Sí, carnal. Y tienes también la de Centosa, 121 millones en Spotify, obviamente. En Morena, carnal. En Morena tiene 89, güey, ese, ese brinco de 1, 2, 3, así. No, o sea, tiene más, carnal, como 150. En YouTube. En YouTube, ya, en YouTube, sí, sí. Más todas las plataformas, ya ves que son un chingo de desmadre. ¿Eso te pasa cuándo, güey? O sea, ¿cuándo fue esa explosión? ¿Fue el año pasado, el antepasado? Pasó, me pasó como a los 19, carnal. ¿A los 19? Empecé a vivir como desde los 19, he vivido todo el capítulo de Rolita, chidas, de la banda que me apoya chido, de darle con todo, carnal. ¿Y cómo viviste eso, güey? ¿Cómo, cómo, cómo te pudiste mantener a ti mismo, o sea, el, el, el... Es mucha responsabilidad, carnal, a veces son muchas cosas, te estresas mucho, carnal. A veces yo siento que me estreso y quiero que me explote la cabeza, pero, hombre, le echamos ganas, carnal. Y, pues, no, pues, todo lo, todo lo hemos pensado, carnal, para que nos salga bien. ¿Y el lanzamiento de ese disco? ¿Cómo, o sea, lo grabas con este güey? ¿Lo lanzas y, y haces un tour, una gira? No, no hicimos ni gira, de hecho, carnal, nomás lo grabamos y dijimos, la gente, vamos a subir este disco y se va a llamar como mi barrio, carnal. Entonces, por los que nada, apoyaron. Y lo subimos y de ahí varias rolitas pegaron en ABN, la de, un teatro de Termina, un puño, carnal. Sí, pero esas, ¿las acabas escalonadas o las sacaste con el disco? Con el disco, ah, sí, es un desmadre. Qué cabrón, porque hoy en día se, se saca más ya por sencillos, más que nada en raperos, ¿no? Y bueno, en general, en todo, se saca más sencillos y luego al final, el disco se vuelve como un adorno, una compilación. Era que sí, como todo, punto unido. Tú sacaste el disco de vergaso. Sí, de putazo. ¿Y lo quieres seguir sacando así? Así va a ser, carnal, de putazo. Está bien verga, porque, digo, cuando yo estaba morro, así se sacaban los discos, pues no había streaming. Lleva como 10 años cambiando el modelo y ahora esta nueva generación dice, a la verga ese pinche modelo, vamos a regresar a como era en los ochentas, en los noventas. Pues, ¿qué puede pasar? Sí, también es que el pedo es que si sacas sencillos, como que tus, tus canciones entre sí no tienen un tema, una conexión, porque son como más esfuerzos aislados, el sacar un disco sí te da, sí te da más, está bueno el agua, ¿no? Sí te da más chance de explorar un tema más a profundidad, o sea, tú, tú cuando estás escribiendo dices, quiero que todo el disco se trate de cierta cosa, o, o eso te das cuenta ya después que las escribes individualmente. No, siempre le di como una tensión de que quería que escuchara algo que se pareciera todo igual, pero triste, a la vez de droga, a la vez de peleas, a la vez de dinero y de todo eso, carnal, lo que pasa en la vida cotidiana de toda la gente. Y el disco de Cactus, me imagino que se trata sobre tu vida. Ah, sí, de mi vida, de antes, carnal, de toda la gente que tengo en el barrio, que me apoyó, mi mamá, mi papá, mi familia. Y cómo cambió el proceso de escribir ahora este segundo disco, porque a los comediantes les pasa mucho que dicen, güey, tu primer especial no va a ser tan bueno porque va a estar como muy simple en el sentido de que vas a hablar de lo obvio, ¿no? De lo primero que tienes a tu alcance, pero una vez que ya hablas de eso, ¿cómo le haces para innovarte y sacar otro, o sacar en tu caso otro disco? Pues como que tu mente también como que se supera, carnal, ella misma y empieza a hacer nuevas cosas, carnal. Ya no se queda como en lo de antes, ahora quiere algo nuevo, quiere algo que le guste a la gente más que lo que le gustó la otra vez. ¿Y cómo le haces cuando se te ocurre una idea para que no se te olvide? ¿La escribes inmediatamente? ¿Usas notas de voz o qué haces, güey? A veces la escribo en mi celular, siempre escribo letritas así o cosas y me acuerdo. O un audio le mando al móvil, le dices, carnal, me acordé de esto. Y así es como nos acordamos y después lo vamos juntando poco a poco y se arma una rolota, carnal. Y cuando te pones a escribir, o sea, empiezas a ver esas notas, es tu primer paso. Ves las notas que tienes grabadas y escoges una y esa la acabas desarrollando. O a veces me meto al estudio y digo, la neta, carnal, quiero escribir una rola de cero. Y la escribimos ahí, carnal. Él hace el beat y mientras está haciendo el video voy escribiendo la letra. ¿Y qué llega primero, las palabras o la melodía o llega al mismo tiempo, la estás cantando? Siempre me gusta como meter una melodía que le gusta a la banda, que se sienta como marihuana. Ya. Que nos guste, carnal, eso es lo que me agrada. Y nada más empiezas a escuchar la música y empiezas a cantar. Sí, pues me meto, ta, 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 y hago varias tonadillas ahí que me pueden gustar y voy juntando. Y se arma, carnal. Es que es bien raro, no sé cómo explicarte, carnal. Pero yo creo que si lo hicieras me entendiera. Sí, sí es un proceso bastante curioso que depende un chingo de cada artista. De hecho, me acuerdo que ese capítulo, el primero que haré con Santa Fe, se hizo viral un meme, güey. Que era el Nel, mi mente sabe. Ey. Porque el güey estaba justamente explicando cómo escribía rolas y me dice, güey, es que es un desmadre, es un cagadero. Tengo estas notas y mira, yo las vi, le digo, están todas desarregladas. Y me dice Nel, mi mente sabe, o sea, mi mente sabe como reconocer a sus patrones. Sí, sí, ah, güey. Y a veces como que no quieres pensar tampoco mucho en cómo lo haces para no salarlo, ¿no? Sí, carnal, porque luego te quema la cabeza y te fundes y ya, no puedes hacer nada. Entonces, lanzas este disco, ¿no le haces gira? No, carnal. Las canciones empiezan a pegar. ¿En qué momento empiezas a dar tú tus primeros shows? Casi el güero me jaló con él, carnal. Ya. Santa me dijo, vente, carnal, a mi gira, ábreme los shows. Y le dije, güey, carnal, con todo gusto. Y me fui, carnal. Y ahí cantaba mis rolas de mi disco y la banda se prendía, carnal. Pero hasta ahorita no he dado ningún show aquí en México. En los conciertos de Santa Fe Clan tú ya estabas, ¿no? Sí, carnal. O sea, tú eras segunda voz, o sea, con este güey. ¿Y cómo fue ese proceso de aprenderle a Santa Fe y de que de repente te suba al escenario, güey? Digo, no sé si te habías subido tú un escenario antes. No. Pero ese primer concierto con Santa Fe. Sí, me sentía bien nervioso. ¿Cuánta raza era? Es que fue como... O sea, nunca te habías subido en un escenario. Evaluado, carnal. A veces eran cinco, a veces eran cincuenta. Porque a veces le tocaba cantar en su barrio y contaba un chingo de gente. Seis quince. A veces veinte, a veces diez. Pero no manches. Diciendo, mami, yo no sé cantar al cien. Y me sube al ring así de la noche. Y es bueno, carnal, que alguien te suba así. Claro. Para que te curtes y dices, tengo que aprender porque no le puedo fallar a alguien que está confiando en mí. Sí, y empezaste a tomar también más como consejos para cuidar tu voz, güey. Porque también, de cierta manera, pues cantar una vez a la semana o nada más cuando grabes, es una exigencia muy distinta a ya cantar en escenario. Y pues ya cantas varias veces por semana y si no te acabas quedando sin voz, ¿no? Sí, no, a veces quedaba bien ronco, carnal, que ni siquiera podía hablar. Sí. Y me decías, pero no, carnal, te esperan otras más feas. No, feo, carnaleta, hasta me dolían los oídos, así de, decían, no manches. Pero poco a poco uno va saliendo como cantar poco a poco, carnal, y como bien descansarse. ¿Te dolían los oídos por el ruido o por qué? No sé, carnal, yo creo que por los aturdidores de las pinches bocinotas que tra, tra, y terminaba bien ronco, y como que trae a mí sin irse, y como a veces gritaba y no escuchaba a la gente, gritaba un chingo. Luego terminaba bien sordo porque estaba bien recio aquí, carnal, y no escuchaba nada. No mames. ¿Y qué cambió ahorita para cuidar tu voz? O sea, ¿ya tienes calentamientos? No, carnal, chigo, 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 así. Como a lo tiempo, desde antes como empecé. ¿Y hiciste gira en México antes? Porque ahorita tienes una gira en Estados Unidos, que es la que vas con el Darius. Esto ahora sí es, ahora sí vamos con alguien. Esta es la estarrecia, ¿no? Sí. La, previo a eso, habías hecho, digo, habías estado obviamente con, con Santa Fe en el escenario, pero también le empezabas a abrir los conciertos. Sí. Simón, carnal, también en el gabacho le abrí todos sus conciertos, había en Estados Unidos su gira. Desde el principio, o sea, desde el principio te dijo, güey, tú abre los conciertos y también caile a mi escenario. Sí, moh, carnal. ¿Y cómo es abrir conciertos, güey? A mí siempre se me ha hecho, o sea, siempre he sentido un chingo de respeto a las bandas que se meten a abrir conciertos, porque es muchas veces para un público que no va para ir a ti a verte y te los tienes que ganar. No, pero la gente decía, no mames, el tornillo, güey, como nos, estábamos conectados con él, como que decían que nos querían llevar a huevo porque la gente también nos quería ver, carnal. Ya. Y decían, a huevo, carnal, qué chido que viniste, y se emocionaba la banda, carnal. Pues les empezaba a tirar mis rimas y, no, bien chido, bien agradecido con toda la gente del gabacho, carnal, hasta el día de hoy. Me apoya un chingo la gente allá. ¿En Estados Unidos? Sí, carnal, bien duro. ¿Y esta gira es tu primera gira grande? Sí. O sea, ¿así lo consideras? Sí, sí. Porque en México no se ha hecho una gira así, por ejemplo. Es la que sigue. Sí. Con todo. ¿Y por qué empezar en Estados Unidos, güey? O sea, para muchos incluso Estados Unidos es más difícil. Sí, carnal. Pues la gente me pide bien más ching de aquel lado, carnal. Por allá. Nos pidió más ching y un compa nos dijo, vamos a hacer una gira, carnal, en corte. Le dije, pues a ver, hazla y que se arme. Y me dijeron, no, pues vamos a hacer como 25 estados. Qué cabrón. También vas a conocer todo Estados Unidos. Ya lo conocí, es que hay dos veces de gira ya a Estados Unidos. ¿Con quién fuiste la primera, güey? Con el güero igual. ¿Esa qué año fue de su gira de Estados Unidos? Esa no me acuerdo, pero fue como en el 2023, carnal, 22. Simón, fuimos más poquito tiempo. En esta última fuimos como tres meses y medio. ¿Y esta gira cuántos conciertos son, güey? Esta 25. 25. No mames. ¿En cuánto tiempo? En como en un mes y medio. Verga, vale. Un mes, diez días. Sí. ¿Y al Darius cómo lo conociste, güey? También lo conocí, creo, en un evento, carnal, que me invitó el Davo. Ahí lo conocí. O sea, toda madre el vato, ¿no? Está bien, que no es bien marihuana. Sí, yo a Darius lo conocí también justo en creativo. Y esa primera vez el vato, me acuerdo que llegó y lo habían parado los federales. Sí, y luego me acuerdo que en ese primer creativo el güey como que se aventó también una frase que hizo meme, que es, me tomo creo que diez cervezas diarias. Y se empezó a hacer el meme del Darius de que al día se toma diez cervezas, güey. Entonces el siguiente capítulo llega porque lo volvió a invitar. Y como que yo creo que le quiero sacar madridas de ese meme. Y el güey después lo operaron bien cabrón porque ya no puede tomar, güey. Entonces sí le bajó un chingo también. A la verga. Sí. ¿Sí te gusta un chingo a ti la chela? No, fíjate que tomo muy poco, güey. De morro sí he tomado mucho más. Hoy en día ya me cuido. Porque luego también, pues de morro puedes comer lo que sea, tomar lo que sea. Estás bien flaco. Ya cuando llegas a los treinta dices a la verga, ya no puedo comer lo que sea. También te empieza a oler el cuerpo. Y de... Yo ahorita tengo treinta y uno, güey. Cuando cumplí veintinueve me acuerdo que me llegó esa... Como ese miedo de decir no puedo llegar a los treinta jodido. Porque si yo a los treinta jodido ya después voy a estar todavía más jodido. Entonces me hice la tarea de entregar al Roberto de treinta años en buen estado físico. Y al chile lo he cumplido, güey. Ahorita tengo treinta y uno y estoy en mucho mejor estado físico que a mis veintisiete. Sí, carnal, te ves. Te ves al cien como más morro, carnal. A huevo. ¿Tú haces ejercicio? Nah. Mírate, flaca, carnal. De nunca, o sea, nunca jugaste fútbol. Ah, de morro sí que me gustaba el fútbol y el box. ¿El box también? Sí, maravilla. ¿Y a qué le movías más? ¿En qué eras mejor? Es que en el box iba en la mañana. Y en la tarde cuando salí de la escuela a mí iba al fútbol. Los dos andaba al cien. Me gustaban los dos así bien chingones. ¿Y de qué jugabas en fútbol? Adelante, sí. Adelante la chinga. ¿Y clavabas goles? A veces, a veces estaba medio tonto. La neta, sí, carnal. Luego siempre jugaba con puro güey bien grandote, carnal. Y eran bien pasados de lanza, me aventaban. Sí, te desableaban. Sí. Muchos vatos, más o menos. Sí, jugar de delantero, pues siempre te estás abierto a esos putazos. Sí. Y en algún momento sí pensaste en decir, voy a intentarse futbolista o no eras tan bueno. No, no era tan... La neta, no era así que, ay, pinche fútbol me gustaba así y era bien buena para moverla. Pero sí me defendía, pero no era muy bueno. Yo conozco gente del barrio que sí es bien buena, carnal. Sí. Sí, pues allá en San Luis hay buenos futbolistas, ¿no? Sí me ha platicado Jera que siempre va a un torneo de su barrio y me dice, güey, la telacha ya está bien quebrón. Sí, carnal, la banda. Y varios, sí, varios de los jugadores, tengo entendido que están ahorita en su equipo cachorros. Según yo, de allá por San Luis. Neta, güey. Sí. Allá va la banda, hay un chingo de talento, carnal, de fútbol, también le gusta un chingo el soccer y toda esa madre. Y ahorita, ¿ves deportes o ves el fútbol? Sí, me gusta la América, le voy a la América. Le vas al canal y chinga. Sí, carnal. ¿Por qué le vas a la América? Es de San Luis. Los meros, meros. ¿Hay mucho americanista en San Luis? Sí, también hay mucha gente que le va a la América. Ya, en San Luis. En todas partes. Ya, en todas partes. Estamos regados. Me queda claro que están regados. Pero allá en tus compras, ¿a qué tan común era apoyar al San Luis? Todos, todos los que estamos... Ahorita es el Atlético de San Luis, ¿no? Ah, sí, el Atlético de San Luis. Yo nunca he ido a un partido de ellos, carnal. No. Dicen que se pone chido, pero nunca me ha tocado ir. ¿Y a poco si sigues el América? O sea, ahí está el campeonato y lo celebraste. Sí, carnal. Tengo varios compas de la América ahí. A huevo. ¿Y el Vox lo sigues? También, carnal. Me gusta la UFC, también cómo se pone la madre. Sí, yo soy un fanático de la UFC, pues, justamente. ¿Has visto los pataones que los noquean a uno o al otro? Sí, sí, sí. De hecho, han estado acá varios peleadores y ahora hay un evento en febrero de UFC México. Pelea Brandon Moreno, que ha sido campeón, Jey Rodríguez. La neta, la UFC lo está haciendo muy bien y siento que en los próximos años la va a reventar. Y el Vox también, digo, estuviste con el Canelo, ¿cómo fue esa experiencia? Bien, perro, carnal. Le voy a contar que allá arriba ya estaban en el ring y se sentían unos vergasotos que se pegaban, carnal. ¿Contra quién era esa pelea? Contra... El charlón, ¿no, carnal? Ah, sí, sí, sí. De ellos, de los que eran como gemelos, creo. Nada, bien chido, carnal. Otro pedo, la neta. Nunca pensé estar tan cerca de una pelea así de unos bien chingones, carnal. Y al Canelo, pues, los seguías de morro, ¿no? Sí, pues, desde morro veíamos su pelea, carnal. Ahí apostábamos en el barrio y qué va a ganar y acá bien chido. Está bien cabrón el Canelo y lo que ha hecho por el deporte en México en general en el box es algo bien cabrón. Y en México a veces como que se le devalúa, pero internacionalmente es bien reconocido y se ha pasado de vera con la carrera que ha tenido. Está chido, carnal, le da mucho, o sea, alas a los morros que quieren boxear para que todo se puede, carnal. Y es un ejemplo de que si quieres, lo puedes lograr. Y esa experiencia fue, o sea, ¿cómo se dio? Fue a través de Ángel, Ángel te dijo, cáele, güey. ¿Qué onda, perro? Vamos a cantar allá a la playa del Canelo. ¿Qué rola cantaron? Cantamos creo que la de México, que tiene él, con el compito Lefty, y cantamos una mía e hicimos una entre los dos, así en corto, en ese mismo día. Esa rola de México, de Lefty, que desgraciadamente falleció, está pegadísima, ¿no? Está perra, carnal. ¿Esa fue la última rola que sacó? O sea, ¿fue el último sencillo? Creo que sí, ¿no, carnal? Porque hoy en día... Porque hoy en día... Sí, sí, sí. No, claro, es una rolota, y más también el tema que toca del amor a tu propio país, claro, que hace que la canción se te ponga la piel chinita, sí. Un himno, carnal, quedó bien perra, la neta. ¿Crees que el güey cuando la estaba grabando se imaginó que iba a pegar tanto? Porque el chile pegó muy, muy cabrón, o sea, lo escucho en todos lados. Y también tiene colaboraciones bien verga dentro de la rola, y es una rola. Traía magia, carnal, esa rola, mucha magia, pues, era mucha la raza que estaba atrás, que le iba a gustar mucho esa rola. Sí. Mucho mexicano. ¿Cantaron entonces esa rola? Y se aprendió la raza, y luego canté una y yo, y luego cantamos una entre los dos, una letra, y yo le respondía, y así, y se aprendió mala raza, carnal. ¿Todo eso mientras el vato estaba entrando? Sí, mon. O sea, hicieron como un remix de tres rolas. Sí, de tres rolas. Verguísimas. ¿Y te sentiste nervioso cuando estabas caminando? Sí, carnal, pues había ven hartos famosos. ¿Fue donde la pelé? ¿En Las Vegas? Sí, mon. En Las Vegas, sí. Estaba el otro boxeador, el Mayweather, ¿sí lo has visto? Sí, bueno, o sea, sí, sí, Mayweather. Ahí salió con toda su flota. Que de hecho, Mayweather es el único boxeador que le ha ganado a Canelo, güey. Que Canelo, a mí me hubiera gustado ver un Canelo grande contra un Mayweather también. Porque cuando peleó Canelo contra Mayweather, estaba bien chiquito. Sí, estaba bien morro, güey. Creo que sí lo ha llegado a ver esa pelea, carnal. Sí, yo sí la vi. Yo de hecho, la primera pelea que vi en mi vida, así cuando de morro que me empezó a gustar el box, me acuerdo que fue Oscar de la Olla contra Mayweather. Esa fue la primera pelea que dije, ver, la quiero ver. Y desde ahí me clavé bien que abrón en el box. Oscar de la Olla ya se retiró, pero la carrera de Mayweather sí la seguí bastante. Yo me acuerdo que vi la de Pacquiao contra creo Márquez, carnal. Que se noqueaban los dos, hasta que caía uno al suelo y se noqueaba. Y la última vez que lo zumbó a la verga, no se levantó. Sí, ese knockout de Márquez contra Pacquiao yo creo que es uno de los momentos más satisfactorios. De él no, yo creo que para él no, carnal. No, de él sin pedos, pero también para el público mexicano. Superó a un güey bien perro, carnal. Manny Pacquiao es un gigante del boxeo y yo creo que de los últimos 20 años, pues desde los cinco boxeadores quizá más relevantes. Y Márquez le había dado bastante pelea, güey. Y había ciertas peleas incluso un poco polémicas. Como tres veces pelea o no, cuatro o cinco. Sí, creo que lo noqueó en la cuarta, si no me equivoco. Y habían empatado y probablemente habían ganado una y una o algo así había pasado. Y obviamente Márquez estuvo buscando el knockout en todas las peleas. Y ahí cuando lo conecta y la manera en la que cae, no mames, sí. De reglita que se iba enfrente. Sí, esa pelea estuvo cabrón. Y hay varias, güey. De esa generación de boxeadores está obviamente las de Márquez, que con Márquez la neta nunca he platicado y me encantaría platicar. Y sí he platicado con otros dos que son Marco Barrera y el Terrible Morales, que también entre ellos se dieron unas pinches guerras, pero en su momento... No, así estaban buenas los putazos antes, carnal. También ahora... También ahora, la neta es que son pelotas. ¿Te gusta ver la de los pesos pesados? ¿Del Tyson Fury y así o no? ¿Pero de qué? ¿De la UFC? No, de Vox. Casi no he visto de esos canales, pero también he visto en TikTok porque me aparecen a veces y dicen, se ve de un putazo, se tumban a ese canal, pero pesos así bien grandes a la madre. Sí, no mames. ¿La UFC sí la sigues más? Sí, pero de la UFC al Vox, el Vox. El Vox sí es más. ¿Y viste la pelea hace poquito de Tyson Fury contra Francis Ngannou? No. Que era el campeón de peso completo de boxeo contra el campeón de peso completo de la UFC. Y pelearon los dos y todo el mundo creía que el boxeador lo iba a hacer mierda. Pues estaban boxeando, vaya. Y el otro güey lo acabó tumbando y finalmente le robaron la decisión y se hizo una pelea totota ahí en Araya. ¿Quién ganó entonces el de la UFC? No, ganó el del Vox, pero para toda la gente ganó el de la UFC. Pues lo tumbó, güey. O sea, no mames. Como un peleador de artes marciales mixtas te tumba siendo el campeón del mundo en su primera pelea. Pero pues es que este güey estaba bien cabrón. Este dato llegó a la UFC, se llama Francis Ngannou. Y el vato venía de África y en África prácticamente se tuvo que escapar porque lo estaban agarrando los malitos. Se va, güey. El vato se escapa y vive en Francia y empieza a pelear para sobrevivir y debuta en la UFC ya después de vivir todo eso, güey. No es un moreno así, un altote. Sí, sí. Sí, mira, déjate. Imponente, creo. Según yo si lo has visto, sí. Creo que sí lo escojo ahí en el juego que tengo en el Xbox de la UFC. Sí. Este güey. Ah, creo que sí lo he visto, carnal. Sí. Ah, tienes el juego de la UFC. Sí. La perra, ¿no? Sí, 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 la neta. ¿Sí te pasa a jugar? Sí, juego. El último es el 5, ¿no? Sí. El 5 no lo he comprado. Está chido. El 4 sí lo jugaba un verbo. Y me gustaba. ¿El 5 está chido? Sí, yo lo compré y está perra. ¿Jugaste el 4 o no? Sí, también. ¿Y está más verga el 5? Sí. No, pues sí me voy a comprar el 5 de la verga. Sí, carnal. Luego también a veces evito comprarme juegos porque sí me clavo y me paso días de repente jugando. Y más con esos, güey. No, che, carnalito, el que anda bien clavado es con el de Warzone. El de Warzone. El de Balazos, que te conectas con la band y hablas. Sí. No, está bien inviciosa, madre. Yo por eso le tengo un culo a los videojuegos porque sé que me voy a volver bien adicto si empiezo a jugar. Incluso hasta con el FIFA, güey. El FIFA también. Está perro que sí le gustó el FIFA. Yo sí lo jugaba un chingo, sí, sí, sí. Y ya hace como dos años dije, no, no, ya no me voy a comprar otro nuevo porque siento que pierdo demasiada productividad. Pero sí, al Chile sí este vato, güey. Mira, de hecho, justamente esta es la foto. Este güey es Tyson Fury, es el campeón mundial de boxeo. Y este vato se llama Tyson porque le pusieron Tyson por Mike Tyson. O sea, sigue fan. Y es una verga el güey. Nunca nadie lo había... Bueno, sí lo habían tumbado, pero la neta las peleas que ha peleado las ha ganado bien contundente. Y este güey en su primera pelea lo tumba la verga y al Chile se mamó que se paró. Porque sí le metió un vergazo. Entonces ganó este vato, pero pues la realidad es que para todos ganó este güey. Ganó él, la verdad. Sí. Y más porque ahora empezó una carrera en boxeo, güey. Entonces seguramente su siguiente pelea va a ganar un chingo de millones de dólares. La madre. Yo los verga bien de recio. Sí, no mames. Entonces estuviste con el Canelo, te pusiste nervioso, armado en este mix de tres canciones. Sí, carnal. Y luego cuando terminaste dijiste verísima, ya todo salió bien. Bien chido, carnal, bien emocionado. ¿Te quedaste en la pelea y en la noche te fuiste de fiesta? Sí, fuimos a un antro que nos invitaron con ellos y ahí anduvimos y ahí se armó. No, pues bien chido, carnal. Como un sueño con muchos, ahora sí que con muchos personajes, carnal. Mucha banda bien famosa. ¿Y platicaste un rato con el Canelo, güey? Sí, me dijo que me rifaba. Ya, el Chile sí. Está chido, me gustan tus rolas. No, chido, carnal. Un sueño, cantar aquí. Sí, es que también el box y el rap se relaciona mucho porque un chingo de boxeadores, claro que se hypean y se prenden para meterse al ring con puro rap, ¿no? He visto que un chingo de morro que boxean, me etiquetan en mis rolas, saca tirando guante. Digo, qué chida, carnal, que les gustan mis rolas y que se emocionen, patiando, vergazos. De morro, cuando estabas haciendo música, inclusive ahorita, ¿en qué contexto te imaginaste que la gente te iba a consumir? O sea, ¿para una fiesta, para una peda, estando solo, boxeando? O sea, ¿tenías en mente ese pedo? No, nunca lo tuve en mente, carnal. ¿Para quién escribías? ¿Para ti? Para mí, carnal. O a veces para compitas que me decían, mira, me pasó esto, a ver, te vas a una rola, carnal. Ah, no mames. Sí, carnal. O sea, llegaban compas contigo y te decían, no mames, me vas a decir, ¿te vas a hacer una rola? Sí, te vas a hacer una rola. También pues eran privadas las canciones, entonces, ¿verdad? Porque tu compa te decía, es chido, pues nada más no la vayas a... La otra vez acerca el de las donas en el barrio me dice, carnal, me vas a hacer una rola para las donas. Y dije, sí, carnal, me vas a hacer una rola. Verguísima. Sí, carnal. Y esas primeras rolas, ¿hoy en día están todas públicas o si hubo unas que el chile da...? No, ya fueron, carnal. Pero todas las sacaste. Sí, ya, todas muebles. Incluso las de historia de tus compas dijiste, no, la verga, la voy a acabar publicando. No quiero que sepa nadie. ¿Y hay algunas rolas que no habías publicado de esos inicios? Sí, no, ya se borraron y ya no existen. ¿Cómo ves tú esas primeras canciones, güey? Porque a veces es bien incómodo, me pasa viendo mis primeros videos que los veo y digo, verga, ¿a ti te pasaba también eso? Sí, pues decía, ah, no, es como que dices, ah, está bien menso. Sí. Desde ese tiempo que sí, carnal, pues, te has superado mucho que, ah, está bien mencillo, pero pues... ¿Tienes una rola que se llama todo menso también, o no? Eh, con el dado, carnal. Ah, es con el dado. Sí, 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 sí. Sí, me pasa, obviamente, viendo mis primeros videos y yo, de hecho, los borré la mayoría, güey. Si tuvieras que darle consejos a ese güey que estaba empezando, que está sacando sus primeras rolas, ¿cuáles serían? O sea, ¿qué te aconsejarías a ti mismo? No, pues, que le echara más ganas, carnal. Yo creo que si hubiera sido otra persona, yo le hubiera dicho, échale ganas, carnal, sigue así como vas, que vas para arriba y no te dejes caer. Qué chingón. ¿Y este disco sale entonces en este mes de marzo? Sí, carnal. ¿Te vas a aventar giros en Estados Unidos? ¿Algún adelanto? Ya me dijiste colaboraciones, pero de temas de canciones, güey, o sea, de qué trata, cuál es tu favorita, cuál la ves reventándola. Pues es que ahí viene a cartas, carnal, le voy a todas, la neta, todas están bien chidas, carnal. Y con gente que, pues, se rifó también en su parte, el güero, el Santa Fe también está en el disco, carnal. El Darius. ¿El Darius también? Sí, man. O sea, ¿qué se siente tener ese disco ya con esas colaboraciones, güey? Porque son hombres bien cabrones de la industria y para que en tu segundo disco tengas algo así está muy, muy cabrón. Y sienta que vamos a ser como de los que han sacado un disco con puras colaboraciones, así, con pura banda rapera. Nomás voy a sacar una rola mía en ese disco. Nada más una rola tuya. Se va a llamar Fluya. ¿Cómo? ¿Fluya? Fluya, Simón. ¿Y de qué se trata esa rola, güey? Pues habla como que... Porque está cabrón que si nada más tienes una sola rola, esa rola tiene que ser importante, ¿no? Sí, carnal, habla como... ¿Sabes en cuál me gustó mucho la serie que vi? ¿Habéis visto la de Thomas Shelby? Sí, la de Peaky Blinders. Está bien, cabrón. Sí, carnal. Serie sota. Está bien, perra. También me envié en esa... Y vimos unos sonidos que nos gustaron y le dijimos, mira, vamos a leer tan chidos estos sonidos. Y zumbita, así, con esos sonidos. ¿De qué? ¿Del intro o qué? Sí, mola. Ah, está bien, perra, ese intro. Sí, tranga, que le damos una letra bien, perra. No, pues le metimos cosas bien chidas, carnal. Del estilo fino, de todo lo fino que hay como... Pues para mí unos tenis, una ropa chida, fina, se ve chida. Sí. Una comida rica. ¿Qué serie sota esa de Peaky Blinders? Yo creo que la vi el año pasado y también me acabé siendo adicto y me la aventé en chido. Ojalá saliera la dosa, que sí, carnal. Va a salir una película, ¿sabías? ¿De él? Sí, no, esa de Peaky Blinders. O sea, la serie se terminó y van a grabar una película, creo que la empezaron a grabar el año pasado o este año y va a acabar saliendo y va a ser como el cierre ya de la temporada. No, que no la cierre, que no te voy a pegarla. ¿Ya viste, por ejemplo, esa serie tú, güey, la de Sopranos? No, carnal. La de Sopranos te van a volar. Si te gustó Peaky Blinders, esa es una serie, esa otra probablemente es de las series más importantes de la historia. Ahorita me la pasas y para verla llegando. Es de mafiosos italianos porque esta serie, güey, es de cuenta que nace cuando en los ochentas y en los noventas las películas de mafiosos se popularizan y se hace el género. Y luego ya como que en los dos miles ya se vuelve muy repetitivo y ya la gente como que le deja de interesar y los mismos estudios dejan de hacer como películas de mafiosos. Entonces llega este vato con la idea para una película y dicen, güey, ya no queremos hacer películas, pero qué tal si haces una serie. Entonces el vato como que dice, güey, te dice, ¿sabes qué? O sea, está interesante hacer una serie sobre un mafioso porque en ese momento todos los protagonistas de la serie eran gente buena. Aquí estás hablando de un vato que es un criminal, ¿verdad? Entonces el vato como que le empezó a interesar la idea y prácticamente reclutó a todos los güeyes que salen en las películas de los noventas de mafiosos para hacer esa serie. Y es una puta joya, güey. Dura como cinco o seis temporadas y al chile si nunca la has visto te va a... La voy a ver, carnal. Sí, sí, sí. Ahora en adelante es mi... Gracias a esa serie, por ejemplo, existe Breaking Bad, existen estas series en donde los protagonistas son malos. También ¿sabes cuál me gustó? Y no, ahorita la del vato como que mataba a los hombres, carnal. ¿Sí la de Dexter? No, uno que era como de lentes, que los se metía así en tambos y los deshacía con ácido ahí en Netflix. No era la de Dexter. A ver, ¿cuál dice? ¿Cuál dice? A ver, no. Esta está buena, si no la has visto también te recomiendo. La de Dexter es esta, este güey. No, carnal. Una que acaba de salir hace más poquito más nueva. ¿Pero un documental era o qué? Es una serie. Ah, es una serie. Está chida. Sí, sí. ¿Cómo se llama, carnal? Otra me voy a investigar. ¿Qué te gusta, o sea, qué películas te gusta? ¿Te gusta el terror, las comedias, güey? A veces pongo como que de hit-hop, de las de 50-10 y de Eminem. Me gusta como es su vida, carnal. La de Yankee también está bien, perra. Me gustan como esas películas así que... Que retratan la vida de raza involucrada en la música. ¿Nunca has visto la de Un Día de Entrenamiento? No. Es la de un moreno y un policía que se juntan. Un día de entrenamiento. Mira esa vela, carnal. ¿Está buena? Sí. Tienen un low-ride del bien perro. Ya. Y el último... No, pues mejor no te cuentas. Sí, sí. Sí, sí. Ya vas a contar la película. Sí, no, no. Oye, güey, al freestyle le diste de morro, le dabas de morro. Sí, iba a las batallas, al barrio, al centro, se hacen las batallas, sí iba. Pero la neta, siento que nunca estuve como a lo que ellos hablaban, carnal. Le hablan cosas bien raras, temáticas. Y yo respeto a toda esa gente, le digo, no manches, pero son bien chingones para hacer ustedes eso. Sí, eso es más ya deportivo, ¿no? Tú lo hacías más como para... Yo lo hacía más como más... Como más libre, vaya. Más libre, Simón. Pero sí te metías a batallas. Simón. ¿Y te acuerdas de tu primera batalla? Sí, me tocó contra un morro que sabía irnos a China, me acabo de volar. Sí, tú dices... ¿Y cómo es perder una batalla de rap, güey? Siempre me ha dado como... Pues se siente feo, carnal. Estar en la verga, ¿no? Sí, luego dicen, no mames, no me llegan las palabras y es un desmadre. Pero pues me ayudó, me ayudó todo eso, carnal. Nunca, ya después no fui a esas batallas, pero respetaba a toda la banda y decía, no manches, está bien chido, quisiera ser como ustedes, pero a lo mejor lo mío es otro, escribí. Y esa primera vez que perdiste una batalla, que llegas a tu casa todo aguitado, güey. No, de hecho no. O no, nomás dijiste, ah, ni pedo es perder. Ni pedo. Cámara, sí, chingón. Hay que saber perder y dije, pues ni pedo, ya me tocará ganar. Sí, que también eso es algo bien importante en la carrera de cualquier persona, el saber lidiar con momentos difíciles, güey, y no dejar que te desanimen. Sí, carnal. ¿En tu caso hubo algún momento en el que a lo mejor no, o sea, que estuvo cerca vaya de no, de no ocasionar que tengas la carrera que hoy en día tienes, güey, algún día no dijiste, ya quiero a la verga la música? Sí, me andaban perdiendo mi cuenta. Ah, no mames. Y decía, no mames, decía, chale, todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí, como para perder así. Dije, no mames, pero le dije, pues ni pedo, pues si tiene que pasar esto, pues va a pasar, y si no, pues no va a pasar, y no pasó, y ya. Y verguísima. Pero sí me sentí triste, carnal. ¿Por qué le decías que ibas a perder? Porque perdí mi contraseña, no me acordaba. Ah, no mames, o sea, porque se te olvidó tu contraseña. Sí, todo, carnal, le dije. Chinga, güey. Y sí me sentí triste, carnal. O sea, se te olvidó tu contraseña de todas las cuentas. De todo, de Facebook. Y no puedes entrar ni a Facebook. ¿A Facebook cuántas tenías? O sea, ¿cuántos seguidores tenías en Facebook o en Instagram? En Facebook tenías en ese tiempo como unos 30 mil. Ok. En Instagram como 300 mil, carnal. No, pues sí, sí, duele un vergo, claro. En TikTok como un millón, en YouTube como 700. No, no mames, sí. Dice, ahí va todo bien, carnal. Y ¿cuánto duraste sin tu contraseña? Como un mes. Ah, mentira. Y después me dijeron, no, ya la recuperamos, y dije, ah, güey. No, ¿y cómo la recuperaron? O sea, contactaron a las redes y dices de que este cabrón se le olvidó su contraseña. Sí, y se te olvidó tu contraseña porque siempre estaba logineado y luego un día... Más bien ha sido muy bueno, como no me recuerdo mucho mis contraseñas, carnal. Como a veces tengo un chingo de contraseñas y a veces se me olvida, carnal. ¿Pero se te olvidaron todas al mismo tiempo? ¿Fue una y luego otra y luego otra? No, todas, como que me colapsé. O sea, la misma contraseña, la verga, y se te olvidó una contraseña y valió verga todo. Todo se extinguió. Me imagino que ya esa no es tu contraseña, ¿verdad? No, ya no, ya no. Esa era tu contraseña más de morro. Sí, pues de morro. De esas que haces tú cuando estás en el internet. Hasta la... ¿Cómo buscar una contraseña en Google, ah, que sí, segura? Ajá. Y la encontré y le puse así, ah, una mamada bien rara, carnal. Sí, está interesante lo de las contraseñas porque obviamente no se dicen, pero sí creo que dicen mucho de una persona. Sí. Yo a lo largo de mi vida he cambiado varias contraseñas y me dicen, o sea, si me pienso en esa contraseña y me acuerdo como una etapa en mi vida, ¿no? Como que regresas a un tiempo a que se cambia. Sí, hay generaciones de, de, de contraseñas. Yo, yo me acuerdo que de morro jugaba Tibia, nunca jugaste tú Tibia. No, carnal. ¿Eso qué era? Tibia era, o sea, es como un juego, de hecho creo que sigue estando disponible. Es como un... Eventualmente, hoy en día se juega, por ejemplo, League of Legends, bueno, lo que había antes. Sí. Era un juego donde tú tenías un monito y matabas gente y subías de nivel. ¿Tipo San Andrés? Sí, hace cuenta, pero era, lo jugabas en internet con, con otras personas. Estaba bien, la verdad estaba chido. No lo jugué tanto, pero me acuerdo que ahí no, fue la primera vez que no me dejaron poner mi propia contraseña, sino que te dicen, esa es tu contraseña y te chingaste. Y hoy en día, esa contraseña hasta la fecha como que sigue siendo parte de mis contraseñas. ¿Neta? Sí. Porque me acuerdo que mi primera contraseña la puse cuando me abrí mi correo de, de morro y, y esa contraseña sí la mandé a la guerra. Es que sí. Era una pendejana. ¿Cómo le pusiste a tu primer contraseña? Me acuerdo algo así como Rob 92. Desde el 92 se me va Roberto. Que eso es, yo estudié programación, entonces llevo una clase de criptografía que son justamente los que te defienden de los hackers y te ponen una lista de, güey, no le pongas tu año de nacimiento, no le pongas el nombre de tu papá, no le pongas tu ciudad, no le pongas tu placa, no le pongas... No, que no, no. Tienen que ser cosas que al Chile no tengan nada que ver contigo porque si no es un paraíso para los hackers. ¿Tu primera contraseña cuál fue? Yo me puse vaca prieta 1, 2, 3. Vaca prieta. Esa fue tu contraseña. Simón. Vaca prieta 1, 2, 3. Yo creo que una de mis primeras fue papel azul con ese, me acuerdo. Y era para un compa que, que mi compa hacía parkour y lo había grabado y el vato quería hacer su canal de YouTube. Ah, no, su canal de YouTube se llamaba papel azul, no la contraseña. Pero ya, hoy en día ya... Ya, ya lo restauro. Y ya tienes, ya te vas a acordar de tu contraseña, se llama te va a pasar. A pasar. No, carnal, ya. Ya, ya, ya. Ya, poco a poco voy saliendo mis contraseñas. Y si no lo hubiera recuperado, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues hubiera perdido todo, carnal. Pero le hubiera seguido a la verga sin desanimarse. Sí, a través de cero, sin desanimarse, puro parrillo. Sí, que eso también es lo bueno de tener amigos, güey, y más que nada dentro de la industria. Sí. El día de mañana si te pasa algo así, justamente tu red de amigos es la que te acaba levantando, Sí, pues es la banda que te dice, sorry, carnal, levántese. Un día nos puede pasar a nosotros, ahora nosotros le tiramos el paro, usted mañana nos tira a nosotros. Sí. Pues, carnal, ¿sacas tu disco entonces este marzo? Sí, no, carnal. ¿Alguna, alguna anécdota que te quieras contar del disco, de alguna colaboración, güey? ¿Alguna historia que crees que, que el podcast va a apreciar? ¿Alguna historia, carnal? ¿Ya me practicaste como que hiciste Santa Fe, como que hiciste el Darius, alguna otra historia de alguna colaboración que no sea esa, güey? A ver, déjame de acuerdo, es que sí. ¿La rola que tienes, por ejemplo, con Peso Plumo, esa cómo se dio? Esa se dio también, nos juntaron en un estudio, carnal, y lo conocí al compa, y dije, ah, huevo, Simón, carnal, e hicimos esa, la de Free Fire. La de, sí. En un día salió esa madre, y la grabamos ese mismo día, y ya después nomás se subió. Esa fue la de Sentosa, ¿verdad? Simón, carnal. Y esa rola, en ese entonces, Peso Pluma, ¿era el Peso Pluma que es hoy, güey? ¿O estaba Peso Pluma también empezando a despuntar? Estaba empezando también el morro, carnal. Sí. Y yo también andaba empezando, y pues apenas, vamos a darle con todo. Que, que cabrón también el ascenso que tuvo la carrera de Peso Pluma, ¿no? Sí, güey, carnal. Sí, al Chile qué chingón por, por, obviamente por representar acá México, y también, qué chingón también para toda la industria, porque de cierta manera se vuelve punta de lanza, y ya sabes que cualquier artista... Para toda la banda, carnal. Sí. Ahora sí que, mientras corona el mexicano está chido, carnal, porque nos abre el paso a toda la banda que viene también atrás. Sí, y también que hoy en día, por ejemplo, la música más escuchada de Estados Unidos sea en español, eso habla un verbo... Antes de la inglesa, que sí, carnal. Eso habla un verbo de la industria musical, y creo que los que más se han beneficiado, porque los que más protagonizan son los argentinos, pero también para los mexicanos es un... Van a sentir la presión de los mexicanos, carnal, es nuestro tiempo. Sí, y digo, obviamente existen, creo que son 30 millones de personas con ascendencia mexicana en Estados Unidos, pero ya que todo en general sea música en español, abre la puerta para tener una carrera muy... Ahora vamos a hablar español en inglés, en español. Oye, carnal, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo divides escribir, con grabar? Pues sigue siendo normal, carnal, a veces. ¿Cómo lidiaste con empezar a crecer tu equipo de trabajo, con empezar también a depender de más gente? Pues se ocupaba, carnal, cada vez se ocupaba más como... Decía, no manches, ocupa alguien que me... Voy para este lado que me acompañe conmigo, ocupa un canal que me tome fotos. Y pues ahí la misma disquera me fue poniendo carnales de ahí mismo, que me ayudaron a ahora estar como estamos, un equipo chico, pero... Pero... Una banda firme, carnal. Ah, huevo. ¿Y tu primer concierto solo cuál fue? Solo, carnal. Yo creo que fueron en el barrio, allá en el barrio que me invitaron y... Fue en un baile sonidero, carnal. ¿No más ves? Sí, man. Estuvo chido. Me acuerdo que si ya me dieron como... Dos mil bar. Ya. Y ese concierto... O sea, cuando tú sacas y publicas tu música, ahí era porque la raza ya te conocía y de repente tú te subías a cantar en fiestas o empezabas a... Me decían, ¿qué, carnal? Vente, cántale a la muerte o cántale a San Judas. Sobre, carnal, si voy. Yo soy devoto de la muerte, carnal. Sobre, carnal. Yo les carigo. Sin cobrarles. Ah, ahí te alivinabas para los subes, carnal y ponchesco. Y ahí andaba con la bandita, carnal. ¿Y cómo le... O sea, cómo eran esos eventos, güey? ¿Cantabas qué? Pues, cantaba, pues, a ver, préstenle el micrófono al carnal, se va a subir a cantar una rola y que empezaba, carnal. Ya. Puro barrio, carnal, pues, pura gente del barrio y ya pura gente que... Ahora sí que fueron mis primeras gente que me vio cómo cantaba y mis primeros jueces fueron ellos, carnal. Qué cabrón. La gente de mi barrio. ¿Y extrañas ese tiempo en tu vida? Sí, carnal. Ojalá Dios quiera y quiero hacer como una... Como una... ¿Cómo se llama? Una fecha ya en mi barrio, carnal. Gratis para la banda. Sí, qué cabrón, porque como tú... Y así empezamos el podcast, hablando de que la vida se da muy rápido. Qué cabrón, que hay un momento, y al chile digo felicidades por todo el éxito que has tenido, pero, pues, sí hay un momento en donde veras, ya no puedes ir, por ejemplo, al cine tranquilo. O sea, ya cambia completamente tu vida. Sí. Eso te afectó, te gustó. Obviamente lo buscas cuando empiezas porque te quieres dedicar a esto, güey, pero también sí cambia mucho de tu vida. No, pues, sí, a veces voy al cine y siento que se me quedan mirando. Y luego como que miran su celular y se me quedan mirando así y digo, chale. Digo, ya no puedo ser normal. O ya no puedo salir así, todo, todo así, carnal, todo despeinado, así a la calle por una coca, porque, ay, ¿qué anda todo mío? Una foto, ¿qué, carnal? Digo, chale. La banda me conoce cuando voy a un lugar o acá. Digo, no, pues, ni pedo, pues, es esto, carnal. Así decidimos. Y los tatuajes, güey, ¿cuándo te empezaste a poner? Como desde los 12, 13, carnal. Desde los 12, 13 te empezaste a tatuar. Sí, carnal. O sea, cuando cumpliste 18 ya estabas todo tatuado. Sí, me hice una telaraña en la rodilla. Y luego, si te quieres tatuar más, güey, o sea, ¿cuál para ti es el spot más importante para tatuarte? Yo creo que fue todo esto, carnal. Eso te lo tatuaste seguido a la verga. Pinche jalesote. ¿Y ese jale representa algo o fue...? O sea, carnal, para que traigo un micrófono como de corazón. Traigo estilo fino de mi disco, carnal. Vida loca. Pero estilo fino, ¿eso te lo tatuaste? Hace poquito, carnal, esto. Este es mi abuelita en paz descanse, carnal. Ok. Puras cosas. Y un lowrider porque me gustan los carros. Ah, verguísimo. Las arañas, pues, me gustan también las tarántulas y todo eso. ¿Y eso te lo tatuaste de cajón, güey? A Cristo, carnal. A Cristo. Y a la virgen. No, a ver, si tienes un trabajote hecho, güey. Sí, carnal, y acá traigo al Chavo de Locho. Ah, verguísimo. Me gusta su personaje. El Chavo de Locho también es una... Yo creo que... Bueno, no sé si he visto todos los capítulos, pero yo amor, si vi un chingo el Chavo de Locho. Pero también, carnal, crecí con esa madre. Sí. Y está bien, cabrón, la trascendencia que tuvo no solamente en México, sino que en muchas partes. En China, en Madrid, en todas las casitas. En Brasil, güey. En Brasil, el Chavo de Locho es gigantesco. Y para muchos es la manera en la que reconocen a México. Qué chido, ¿no, carnal? Sí. Y luego también, no sé si has visto, hace poquito empecé a ver como unos... Hay como... Se me hace que Televisa sube como unos videos de entrevistas así bien viejas, güey. ¿Del Chavo? Ajá, entonces me topé una entrevista que le hacen al elenco en un aeropuerto. Y dije, no mames, nunca los había visto serios, güey. Están en un aeropuerto, en 1974, vete a la verga. Ahí eran unos putos rockstars, güey. Y están todos en el aeropuerto el Kiko con lentes y la verga. ¡Qué, que si eran todos unos bélicos! Sí, se ve bien diferente, ¿no? Sí, que sí, carnal. No se ve como el Chavo normal. Ahí está el Chavo bélico. Sí. Digo, el Chespirito tiene el Chavo, el Chapulín Colorado, obviamente. pues el chavo fue lo que más le pegó, pero Kiko, no mames, güey, como que no, 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 nunca los ves en ese contexto, y más pues porque obviamente tú y yo. Kiko exótico, que sí, carnal. El señor Barrillo. El don Ramón, no mames. Bien exótico, que sí, don Ramón siempre andaba bien jodido. Pero traía porte don Ramón. Sí, no, don Ramón era el chido de esa, siempre he dicho que don Ramón es como un jefe del barrio, que sí, carnal. Sí. O sea, trataron de hacer como lo que pasa en la, en el barrio, carnal. Siempre doña Flor, hay una señora que es bien metiche, y pues siempre hay una gente que es bien metiche. Y una bien enojona. Sí, siempre está el que tiene el dinero y te cobra, y es don Barriga, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para mí, también diría que don Ramón es el personaje más importante del chavo. Siento, carnal. Era mi favorito, güey, porque de repente seguía ciertos personajes y me gustaba más cuando... Siempre salía él, carnal. Si no era él, era el Kiko, o el chavo, o don Ramón. Yo siento que son de los más que salían. O doña Florinda. También don Ramón, el actor, que se llama Ramón Valdez, justamente, viene en una familia de muchos actores. Pues, Tintán es su hermano. Ey, es lo que... Sí. No, ese también Capulina, Tintán, las películas de antes, carnal. No, yo me emocionaba con eso. ¿Ves películas así viejitas? Sí, mi abuelito me ponía a ver las de Vicente Fernández también, carnal, donde cantaba y también la de este... Vicente Fernández también es una locura. Me tocó hace poquito platicar con Alejandro y hablamos un poco del... Obviamente cuando investigué a Alejandro, empecé a investigar la carrera de Vicente, y el señor era un don, traía su pistola, era... La verdad era una persona muy, muy, muy cabrona. A mi abuelito le gustaba ver esas películas porque sacaba las pistolas y se agarraba bien chido ese tiempo, casi, carnal. Los efectos especiales bien raros. ¿Cuál dirías que es una película, por ejemplo, que te lleva ese tiempo en tu vida? ¿Ah, esos lugares había? Ajá. También las de Pedrito Fernández, la de la mochila azul. O sea, si te aventaste todas las viejitas. También había uno chiquititillo, no me acuerdo, Tuntún, uno chiquititillo que decía, pero películas como cachondas, carnal, ¿no te acuerdas? No, ese güey no. Uno chiquitillo y uno altote que traía un bigotillo bien rarillo. No, ese no me acuerdo. No, carnal, también, perra. Y creo que las grabaron aquí en México, esas películas. A mí fíjate que me ha faltado ver películas mexicanas, mi papá de chico me las ponía y me gustaban, pero no he visto tantas, güey. Esas estaban bien chidas, carnal. Y siempre me decían, vamos a una viejita, y le quedaban, güey. Estaban perros, carnal. Sí, las chicas se las hubiera visto. Véalas, pues nunca es tarde. Sí, sí, sí las voy a ver, güey. Ahorita estoy clavado mucho con el cine de terror. Me gusta mucho. A ti el terror te gusta, el mío no te gusta, ¿no? Sí, carnal. Sí. Una vez allá también conocimos algo de terror feo. Sí. ¿Conocieron algo de terror feo? Sí, pues yo una vez fui a tocarle a un don allá por mi barrio, carnal, que era como brujo. No mames. Y se sintió feo. ¿Y le fuiste a cantar ahí? Fuimos a cantarle a cumbia colombiana, carnal. ¿Por qué? Porque le gustó mucho la cumbia, a todas esas deidades. Bueno, así me comentaban ellos, carnal, que le gustaban mucho. Sí. O sea, el güey te invitó a su casa a cantarle a las deidades. Sí, hace cuenta, pum, llegamos a su casa primero de, pum, tocamos en su cantona. Los contrató. Sí, mono. A la verga. Y buena gente, carnal, esa gente, la neta. Sí, al chile, sí. Nos dio de comer machín y todo, y yo, no, pues ya andaba bien chido porque andaba tocando y sabía que iba a haber feria. Sí. Porque nos encargó un chingo de horas, carnal. Pum, acabamos de tocar en su cantón porque fue como un convivio de toda la gente que cree en la muerte y así. Nos fuimos y nos dijo, vamos, papá mío, pon Dios vivo, pon Dios vivo. Pum, llegamos a una troquita. Allí andaba quedando la troca entre llegamos y no llegábamos. Pero cuando estaban cantando, nada más estaban él y ustedes. Él y nosotros. Y aquí, por ejemplo, ¿tú a quién le cantas? ¿A él o estás viendo...? No, pues es que ahí estaba, tenía, en ese tiempo, tenía el leguá, tenía el diablo, carnal, en una jaula como de gallinas. ¿Veías a eso? Sí, tenía la imagen, él tenía la muerte, tenía una mano, creo que era de todo el santerismo y todo eso, carnal. Sí, él sabía lo que hacía, carnal. Él sabía lo que hacía, carnal. Él nos metió un cuarto y tenía como cada edad con, por ejemplo, el leguá, pues, son, le gustan las, ¿cómo se llaman estas madres que tienen bolitas, carnal? Camarillas. Las guayabas. Las guayabas. Guayabas, carnal. Sí, guayabas. Simón. Y en la, el diablo estaba como lleno de sangre. No mames. Como un gallo muerto ahí. Bien raro, o sea, todo bien. Sí, siete siete asustados. La muerte, pues, tenía su chocolate, sus veladoras. ¿Y eso fue en San Luis? Sí, carnal. Y otra, había una mano, carnal, de un esqueleto así, se que la fue, la sacó al panteón. No mames, güey. Sí, y tenía un pinche reloxote como un Rolex de puro oro. Y eso, o sea, ¿dieron varios conciertos o fue ahí? No, eso fue cuando tocaba yo cumbia colombiana, carnal, en un grupo. Ah, ¿tú estabas con el acordeón? Simón. Ah, yo creí que estabas cantando. No, en ese tiempo yo tocaba los tambores, la caja vallenata, en el grupo, y fuimos, nah, me senté bien chido, carnal. Bueno, me sentía con miedo, carnal, pero era algo muy diferente a lo que yo he vivido y siempre había querido soñar, vivir con eso, o sea. Sí, no he entendido, o sea, desde que tocabas el acordeón, ese grupo ya, no nada más se subían a camiones, sino que ya los contrataban ahí en el barrio. Es que estuve en varios grupos, carnal. Mi compa, la cumbia, y con ellos me iba a fiestas, así, a tocar. Estaba chido. ¿Y qué otro instrumento tocas, güey? El acordeón, el güiro, el ch, 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 la caja vallenata, carnal. Hasta ahorita eso. Es que también son instrumentos que te dan un chingo de ritmo, ¿verdad? Sí, carnal, esos tres me dan mucho ritmo a mí. Que lo acabas después aplicando en precisamente. La guitarra también está chido. ¿Tocas también guitarra? No, pero quiero aprender. Sí, sí está chingón. Yo siempre he querido aprender bien un instrumento, pero al chile no, no le he dedicado el tiempo. Yo estudié música, de hecho, también, güey, pero no, para tocar la neta soy muy tronco. ¿No te gustó casi para tocar la música y todo eso? No, no sé, como que no tengo esa musicalidad tan desarrollada, pero también no le he dedicado el tiempo. Pero sí le quiero hacer, hace poquito aprendí a nadar bien y aprendí yo solo. ¿No? ¿Hacías nadar tú? Sí, o sea, pero nadar chido de tipo como para ejercicio. Ah, este, y... Yo no sé. Y aprendí con un curso, güey, y también aprender esas cositas tú solo como que te acaba dando confianza. Me imagino que tú aprendiste acordeón primero, ¿no? Simón. Y eso te dio confianza para el siguiente instrumento. Para el güiro y luego para el otro. Para el siguiente, para el siguiente, Y ya como que tengo el oído para los que siguen, carnal, no me dificulta, o sea, si quiero, aprendo. Sí, también tienes el oído afinado, Simón, carnal, me gusta así, ya sé cómo es una nota y así. ¿Y alguien demás de tu familia se dedicaba a la música o le gustaba? Mi abuelita antes cantaba en los palenques. Ah, no mames. Sí, pero norteñas. Ya. Y pues todas mis tías cantan casi. Para ellas. Sí. Para ellas, no para así, pero si cantan, cantan así así. Y cantan bien. Sí, y cantan chido. Ah, no mames, pues ahí está la de familia. La familia, es de familia esto, carnal. Qué chingón. Pues carnal, algo más que quieras compartir, güey, digo, invitamos obviamente a la gente a escuchar tu nuevo disco estilo fino. No, carnal, que le caigan. Sale en marzo, esto está saliendo en marzo, también feliz cumpleaños, cumples 21 años, qué chingón, muchas gracias. La neta, y aparte 21 años y vas a Estados Unidos, perro, al Chile. Ya soy legal allá, carnal. Y sé que probablemente te da la verga, pero hombre, ya era. A comprar un chingo de moto en los dispensarios. Están muy fresas los dispensarios por allá, parecen, parecen farmacias aquí. carnal, como plazas. Sí, que eso tiene que pasar en México eventualmente, es mejor a que la estés comprando obviamente en la calle, ¿no? Por favor. Más, más regularización. Este, entonces invitamos a, a escuchar el nuevo disco estilo fino. Carnal, el Chile me caíste muy bien, güey, me da mucho gusto tu carrera y pues tienes la puerta abierta para echarnos otra cotorreada cuando sacas el próximo disco. Que te vaya muy bien. De aquí vas a, ahorita ya en este momento que estamos grabando, de aquí a dónde te vas, güey, vas a estar en México, ¿cuánto tiempo? Voy a estar aquí en México como unos cuatro días más, carnal. Como cuatro días más. Y luego te vas, ¿para dónde? Para Guadalajara, hago ya otra entrevista y ahora sí para Estados Unidos, carnal. Para Estados Unidos empieza la gira. Vámonos Ricky. Verguísimo. Sí, carnal. Pues mucha suerte y también me saludos al Darius y a toda la racita que vio creativo, güey, les agradecemos. Saludos para toda la banda, carnales. Saludos a toda la raza desde Monterrey hasta San Luis hasta México y nos vemos en el próximo. Sores. Muchas gracias por escuchar este episodio de Creativo. En la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de Creativo tres días antes en Amazon Music completamente gratis. También, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros. Aquí te comparto el link para que les des un vistazo. Muchas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.